No pueden darle poder al pueblo, no, no, ya, pero, Venezuela, Cuba Divida y vencerás, pensamiento con rostro y rastro de Castro que castra la libertad Precios justos que no están a gustos con la verdad, ya que la única ley que conocen es la de gravedad ¿Quién se hace responsable de tanta irresponsabilidad? Estamos encerrados en la frase, queremos salir de acá, más camas, cantaletas y charlas ¿Para qué queremos independencia si no sabemos cómo usarla? Me atrevo a decir sin temor a equivocarme que en este país escasea de todo menos la sangre y el hambre Como una contraloría donde hay contadores pero de cuentos que no cuentan con este pueblo amable Buscan culpables, no soluciones y se ve anteojos que muchas manos pusieron el caldo rojo Una partida de fofos con tufo, racionando la comida como si estuviesen alimentando pitufos Esta vaina fue preparada camarada pa' que siempre dependas de yo y sin ello no seas nada, nada hacia la orilla Que si el barrio se la diga de esta varilla van a terminar con la mierda amarilla Los que tienen precio nada valen y aparentemente ya pasaron de moda los modales Contando centavos sentados si no te has enterado, este es el mejor país, peor administrado A que acusan de los apagones hasta los brillos, es que sin luz ni a los ministros se les prende el bombillo Sus alegatos presi muestran que no sabe cuánto es dos más donde una cuatro por cuatro y si den un dos por tres La anarquía es la idea ideal cuando los ideales se convierten en una religión pa' las clases sociales No se me alumbre la cumbre que ya no está en la cumbre pero más fuerte que el amor es la costumbre, tú sabes Gloria al bravo pueblo que de bravo no tiene un coño Bolívar fuerte más débil que cualquier matrimonio El petróleo ahora es de todos y como no, ellos engordando como cochinos y el país como chino Que arroz vos sabéis que por el money baila el monkey Fácil decir que están con el barrio viviendo en el country Farsante como convence esos estudiantes de que tú eres que el camino Si te importa un comino el caminante, si la pensante usáramos nos percatáramos Que tú no escupeo de forma sino de fondo y en el fondo de Guaramu Cuando encarcelan la libertad de expresión con represión Expresarse no es un derecho sino una obligación Cerca, el final está cerca O me matan ellos o los mato yo voy a escapar de esta prisión Estamos encerrados en las frases queremos salir Cerca, el final está cerca O me matan ellos o los mato yo voy a escapar de esta prisión Viviendo sin temor, gracias a los brazos propios Ahora producimos barriles de mierda apestilentes como alimento podrido en almacenes Los bienes del petróleo son rehenes y algún dinosaurio de apellido Castro Y nos lo devolverán si Cristo viene Dueño de las empresas que confiscaron y que por cierto quebraron Dueño de la sangre y de los disparos Dueño de tu razón y el descontrol de suministros De cual guerra económica me hablas la de ministro versus ministro Pero el pueblo es adicto al sosiego y como oveja al matadero Es eso con la diario pa' estropearse el ego La fórmula es simple mientras más pobre más depende Más le compras igualdad que nada entre billetes verdes Y una misión viviendo hacia el milagro es que enamore Pa' poner a cantar socialismo a muerte a estos ruiseñores Propaganda antisemita, antiyanqui mamadores Y que culpen a esos huevones cuando todo me lo robe Yo sí, cómo no, cuando vuelvan cara Volverán cagadas, exorcizadas, vetadas y sin apartamento Acompañadas de un ejército de muertos y unos pacos malandros Que no saben lo que es estar barro adentro Bienvenidos al país que más consume pretextos deseando vacaciones Cuando la protesta se aparece La conciencia de mi pueblo es la bella durmiente Soñando sonriente, pero sin príncipe que la bese La pólvora ya salto el cuartel de los perdigones La gente está haciendo cola para comprar valentía Mientras yo pongo una bomba en el palacio en Miraflores Que matas, igual van a decir que me pagó la silla Cerca, el final es tan cerca O me matan ellos o les mato yo voy a escapar de esta prisión Estamos encerrados en la frase, queremos salir Cerca, el final es tan cerca O me matan ellos o los mato yo voy a escapar de esta prisión Viviendo sin temor a morir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!